En fin es la parte más importante, un esfuerzo para mantener la concentración y la atención porque el Rota merece. Esta es la camiseta de los que todavía no han terminado de formarse. Entonces yo soy como vosotros porque yo no he terminado de formarme. Yo me formo cada día. Con lo cual me siento un poco como todos los que estáis ahí escuchando. Además, alguien cuando terminó mi charla de ayer me preguntó, yo llevo niños pequeños, ¿cómo traslado lo que tú has dicho a mi equipo de niños? Y yo le dije, no tienes que trasladar las tres normas a tu equipo de niños ya. Lo mismo que si jugáis a pasar y cortar, que como David y yo no creo en ello, tampoco le vas a enseñar a pasar y cortar a los cinco, en un cinco contra cinco, cuando todavía no saben ni votar. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que desde que esos niños llegan a vuestro equipo, ya estáis trabajando la primera norma seguro. Lo ha dicho David. Los niños pequeños van todos a por el balón. ¿Sí? Más allá de que hagáis juegos con ellos, para que evolucionen en su capacidad de lanzar, de votar, de pasar, de moverse, lo que vais a pegaros durante muchos años es para que se separen. Y esa es la norma número uno. Que un defensor no pueda defender a dos. No se lo vais a decir así al niño. Solo le vais a hacer juegos para que tienda a separarse. Pero ese es el cumplimiento de la norma número uno. ¿Ok? Luego no penséis que si cogéis un equipo de niños pequeños, tenéis que empezar a trabajar las normas de spacing enseñando las tres. Vamos poquito a poco. La primera, que se separen. Y luego ya veremos si introduzco la de las líneas de pase o la de la norma del círculo. ¿Vale? Salir tres. Vamos a jugar uno para uno, más pasador. ¿Ok? ¿Quién quiere atacar, quién quiere defender y quién quiere pasar? Tú quieres atacar a ese mal listo. ¿Habías contestado tú antes? ¿Habías contestado tú antes? Esto es lo que tienen los listos. Que cuando pregunto quién quiere atacar y defender, el listo dice yo quiero atacar. Juegas de pasador, donde tú quieras. ¿Ok? Vale. Vamos a jugar uno para uno. Pero vamos a jugar con pasador. ¿Sí? Y para poder acabar, el balón tiene que haber pasado por el pasador. Ya está. Seguro que habéis hecho esto muchas veces, ¿no? ¿Sí? Vale. Vamos a verlo. Vale. Vale. Y ahora estáis perdiendo el tiempo. Otra vez. Ahora estáis perdiendo el tiempo. Vuelve. ¿Por qué? Porque cuando jugáis uno para uno más pasador, os olvidáis que él también juega, aunque no pueda tirar. ¿Cuántas veces vendrías aquí a recibir? Dale el balón. Si yo estuviese aquí defendiendo. ¿Cuántas veces vendrías aquí? ¿Dónde has recibido, Miguel? ¿Aquí? No has ido al poste abajo, no, no has ido tan abajo, ¿no? Es un poquito más cerca, ¿no? Pero como él no tiene defensor, tú te has olvidado que él juega, ¿sí? Pero vamos con la norma del círculo. En el anterior uno contra uno, ¿qué ha hecho, Miguel? ¿Has recibido? Y una vez que has recibido, ¿qué has hecho? Recibiste, ¿eh? ¿Y qué hiciste? ¿Ataqué? Por tu izquierda, ¿sí? Por tu izquierda. ¿Tú juegas? ¿Tú juegas? Mario. ¿Dónde está Mario? Tengo... O Rui. ¿Le puedes traducir? ¿Tú juegas? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Sí? Si él penetra, ¿tú te quedas quieto? ¿Utilizar al pasador? Él ya no va a jugar. No sé si le va a volver a pasar. ¿Pero por qué tiene que estar quieto? Si ya le habéis enseñado la norma del círculo, el pasador. Cuando alguien vota, yo me muevo a ángulos de visión. Y si me quiere pasar, seguimos jugando. Yo no puedo acabar. Pero yo sigo jugando. Entonces ahora, si a cada ejercicio de algo más pasador, obligáis al pasador a jugar con él, aunque no pueda acabar, estáis ganando tiempo de hábitos. Porque si ahora Miguel, después de haber pasado, después de haber pasado, se la devuelve y ataca derecha, ¿qué harías tú? Claro. Y ahora lo mejor Miguel... Ahora lo voy a hacer yo, Miguel. Ahora lo mejor yo, que tú ya has entendido que juegas conmigo, aunque tú no puedas acabar, pero yo te puedo utilizar tantas veces como quiera, antes de que yo acabe. Si ahora cuando yo vengo aquí, no tengo una ventaja, te quiero pasar y ahora juego a una recepción, soy muy malo. Por eso me dedico a entrenar. Si cuando yo te lo he dado, ahora yo juego contigo, tú estás jugando con el espacio conmigo. Y yo sigo jugando mis situaciones de uno contra uno. Y aprovecho al pasador, aunque mi objetivo sea el uno contra uno. El problema es que nos olvidamos de los pasadores. A veces hasta los ponemos fuera del campo. Como si luego en un partido fueran a jugar fuera del campo. Y entonces a veces hacéis ejercicios de contraataque. ¿Verdad? Coja bola. Ponte medio campo, Miguel. Hacéis ejercicios con gente fuera. Pasas, corres, para que él acabe allí. ¿En serio? ¿Qué problema tenéis en esto? Ojo con los hábitos que creáis. Si al niño o a la niña no le dais importancia de que esté aquí o aquí, no os sorprenda que luego en los partidos reciban fuera del campo. Porque les estáis creando el hábito. Les estáis diciendo, me da igual donde recibáis. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, pues con esta idea luego trabajaré un poquillo. Porque yo ahora sigo un poco con la teoría de ayer. ¿Ok? Quiero que te pongas ahí. Quiero que te pongas en la esquina. Bien. Esquina, esquina. Vale. Si tú ahora penetras a derechas, nosotros tenemos a dos jugadores en el mismo lado. Y ayer hicimos una pequeña introducción a esto. La primera norma dice que no podemos estar en una situación donde dos puedan defender a uno. Perdón, uno no puede defender a dos atacantes al mismo tiempo. Con lo cual, si yo solo pienso en ti y con esa esquina ocupada Miguel, ven. Incluso subo un poco para escenificarlo. ¿Ok? La norma que tú deberías cumplir conmigo, que son las tres, hay una que dice que tienes que permanecer en los ángulos de visión del balón el mayor tiempo posible, y ayer hice hincapié en lo de posible cuando estoy en la cara del balón. Si Miguel vota para acá, tú vas a empezar a bajar conmigo para mantenerte en ángulos de visión. Pero, ¿qué ocurre si tú sigues manteniéndote en ángulos de visión? ¿Qué norma vas a incumplir? ¿Qué norma vas a incumplir? La de que uno os defiende a dos. Por eso la palabra, el mayor tiempo posible. ¿Y de qué va esa posibilidad? O que ya no hay más campo, o que yo jamás voy a incumplir la norma número uno. Luego, yo voy a bajar en ángulos de visión hasta el límite donde yo crea que ya un defensor nos puede empezar a defender a los dos. En cuyo caso, ahí paro. Y una vez que salgo de sus ángulos de visión, porque él sigue penetrando, ahora tienes la opción, si tú quieres, porque ya no te ve, de hasta si quieres aumentar esta distancia. Pero no antes. ¿Ok? ¿Sí? Ayer hablamos de otra opción. Porque él puede decidir cuando él penetra, él sí que está en ángulos de visión, de hecho está en el límite de los ángulos de visión. No puede bajar más del campo. ¿Sí? Pero él sí puede, ante esa penetración, reconocer una ventaja y cortar línea de fondo, en cuyo caso te libera a ti la esquina. ¿Ok? Y yo, ya veré qué hago. ¿Sí? Tenéis las dos. Tenéis las dos. Vale. Salir diez. Cinco verdes y cinco rojos. Vamos a jugar cinco para cinco. En los partidos que yo he estado viendo con David, se han dado bastantes veces un error que os vais a encontrar de forma natural en vuestros equipos. Y que quiero ver y corregir. Entonces voy a dejar que jueguen. Y en el momento en que se produzca, espero que la ley de Murphy no se aplique y que se produzca, lo pararé y preguntaré. Entonces quiero que juguéis cinco para cinco libre. Rojos, atacáis cinco contra cinco libre. De hecho, ¿cómo era eso? David, que podían cortar cuando encontraran una ventaja, ¿no? Vale. Podéis pasar y cortar si encontráis una ventaja. Pero no tenéis que jugar a pasar y cortar. De hecho, AJ, no apliquéis mis normas. Vosotros jugar. Como estáis acostumbrados. ¿Entendido? Jugad. No tenéis que aplicar mis normas. Porque yo ya veo gente que aplica mis normas, lo cual me gusta. ¿Sí? Pero quiero que juguéis. Como veníais jugando, bueno, de hecho vais a seguir jugando como vuestros entrenadores os digan. Pero quiero ver. ¿Vale? Va. Estáis. Venga, verde, ataca. Aquí, en medio campo. Va. Ha estado a punto, no ha llegado lo que quiero. Seguid. Va. Va. Es la ley de Murphy. Ahora aplican mis normas. Es lo que hay. Contigo no las estaban aplicando. O había ratos que no. Ahora conmigo sí. Va. Stop. 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 Es a medias. Es que no sé si explicarlo o no. ¿Por qué no has seguido penetrando? ¿Por qué no has seguido penetrando? ¿Contra quién fuiste? ¿Contra él? Es que no estabais así hace un momento. No estabas aquí. Cuando él ha penetrado no estabas aquí. No. Aquí no. Sigue, 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 sigue. Tú no estabas ahí. Bien, bien, bien. Da el balón. Da el balón. Muy bien. Muy bien. Ok. Es que ha ocurrido a medias. ¿Quién te ha parado? ¿Por qué no has seguido penetrando? Tú que me has dicho que eres por aquel, pero no has ido por aquel. Ha sido por este. ¿Dónde has empezado? ¿Dónde has empezado? Cuando él tenía aquí el balón, ¿dónde estabas tú? Bien. Bien. No sé si estabas tan abajo, pero estabas más abajo. O sea, estabas más abajo que eso. ¿Vale? Ven aquí, Miguel. Bien. Este es el error que queráis. Lo que pasa es que no se ha producido del todo. Pero quiero que os quedéis con el concepto. Ahora les voy a dejar jugar. Lo que pasa es que si se lo... De hecho, no. Les voy a dejar jugar. Porque si se lo explico, lo van a evitar. Y quiero una situación más clara. Va, seguimos. Sigue. Stop. Stop. Cojo balón. Cojo balón. ¿Desde dónde has tirado? ¿Desde dónde has tirado? ¿Desde dónde has tirado? Muy bien. ¿Quién te ha apunteado? ¿Quién intentó taponar? No. Ah. Ah. No, 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 no. ¿Por qué él pudo taponar? ¿Por qué él pudo taponar? Necesito que me traduzcáis. ¿Por qué él pudo taponar? ¿Por qué él pudo taponar? Porque tú, cuando él penetró... Cojo balón ahí. ¿Quién defiende? Defiende, defiende. Cuando él penetró, tú te quedaste aquí. Y mira. Luego él puede taponar y además tiene muy fácil volver a defenderte. Yo soy tu compañero y te digo, vete a la mierda. Porque eres tú, tú, no su decisión, la que ha permitido que él defienda. Estoy escenificando, ¿eh? No te pongas serio. ¿Ok? Sí. Seguimos. ¡Stop! Vuelve. Cojo balón aquí. Bueno, también ha ido a medias, ¿verdad? ¿Dónde estabas cuando tenía el balón? Venga, 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 venga. Venga, sí, ya me gusta, ya me gusta, ya me gusta. ¿Habéis intercambiado, no? ¿O no? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Habéis intercambiado o no habéis intercambiado? Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Luego, cuando tú estabas... Tú te estás yendo. Cuando tú estabas viniendo para arriba, ¿qué ha hecho él? Cuando tú estabas intercambiando, ¿qué ha hecho él? Ha penetrado. ¿Y tú hasta dónde has subido? Sigue, 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 muy bien. Entonces tú, cuando has venido, ¿quién te ha interrumpido el pase? ¿Quién? Él. ¿El tuyo interrumpe su pase? ¿Sabes por qué? Quítate, no hay intercambio. Sal. Yo soy tú. Vuelve allí. Vuelve allí. Y hazlo un poquito, porque ahora ya me voy al concepto. Porque quiero el concepto. ¿Vale? Esto os va a ocurrir muchísimo. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. No te preocupes. Esa otra situación va a ser parecida. ¿Vale? Tú me defiendes a mí. Esto es lo que os va a ocurrir muchísimas veces de forma natural. Sal. Si él penetra, si él penetra y yo subo, ¿qué estoy haciendo con mi defensor? Uno defiende a, lo hago yo. Ataca. Yo estoy aquí. Y tú, cuando él empieza a votar, tú subes. Uno defiende a dos. Y yo no quiero que uno defienda a dos. Yo quiero que si defensor quiere defender a balón, sea a costa de olvidarse de mí. Yo quiero que si tú te quedas en la esquina, lo voy a exagerar, que si en el bote yo decido venir, sea porque me he olvidado de ti. Pero no, pero no, pero no, que con tu movimiento, que con tu movimiento tú me facilites venir al balón. Porque entonces estás jugando conmigo y no con tu compañero. ¿Entendido esto? Luego, en la anterior... Que estamos intercambiando. Yo soy tú. Sube arriba. Sube, sube. Sube. Cuando estabais intercambiando, que cuando yo subo, él empieza a penetrar, yo no sigo aquí porque meto a mi defensor, sino que yo tengo que leer. Y tengo que ver que, como estoy subiendo y él empieza a penetrar, yo hay un momento que digo, tengo que empezar a parar. Claro, no sé si aquí, porque estamos cerca, pero desde luego aquí ahora. Si él quiere ayudar, tiene que ser a costa de dejarme a mí absolutamente solo. Pero si yo sigo subiendo, le meto en la defensa y ahora su recuperación conmigo es muy corta. Luego él me dice, gracias. ¿Ok? Jugad. Seguid. ¡Ey! ¡Stop! ¡Stop! No va mal. Has reaccionado. Para mí tarde, pero ha reaccionado. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que cuando... ¿Te llamas? Daniel. ¿Daniel? Cuando... Danildo. Ok. Cuando estaba viniendo para acá, él ha decidido penetrar. Ahora, Danildo se ha movido. Lo ha hecho tarde, pero por lo menos ya lo ha reconocido. Y ya me vale. Porque si hubiese seguido aquí, la línea de pase está libre, pero la recuperación es de un metro. Mientras que en la reacción, cuando yo ya vengo aquí, ahora tú tienes que decidir. Si quieres seguir ayudando, estamos en lo de antes. Ahora, si me lo dan, su recuperación es larga. Y si quieren venir a ayudar con él momentáneamente, si quieren, como él tiene larga, si quieren venir, entonces yo tengo un extra pass. Porque abandonan sus posiciones. Y esto es lo que queremos. Que salgan de sus posiciones de defensa. ¿Ok? ¿Sí? Cambiar ataque-defensa. Cambiar ataque-defensa. Cambiar ataque-defensa. Cambiar ataque-defensa. Cambiar ataque-defensa. Muy bien. Vale. Vale, stop. Me gusta. ¿Por qué J insiste en el tema de permanecer en los ángulos de visión? Y por cierto, yo no prohíbo, yo potencio. Es decir, yo no prohíbo que alguna vez tú puedas venir contra corriente, que tú puedas venir hacia arriba. Alguna vez. La mayoría de las veces tienen que cumplir mi norma. ¿Y por qué no prohíbo? Porque este es un juego de perro y gato. Y si ellos saben que siempre hacemos lo mismo, se acostumbrarán. Aún así, lo que os estoy explicando está optimizado. Da igual que ellos sepan lo que hacemos. De hecho, os voy a explicar una ventaja, además de lo que acaba de ocurrir, aunque ellos lo han resuelto con una rotación con el del balón. Es decir, ahora cuando él ha penetrado y él ha hecho la ayuda, él ha cortado y lo que han hecho es rotar aquí porque me ha pillado con la inercia. Pero esto no suele ser lo que suele ocurrir. ¿Ok? Vale. Ahora, ¿por qué yo prefiero esas situaciones, incluso aunque te quedes abierto o me vale la de cortar, a las de subir? Porque en el baloncesto, cuando jugamos en equipo, lo que tratamos es de obtener una ventaja para disfrutar de ella. En el sentido que nuestro objetivo último es que alguien tire solo. Es decir, llegar a una situación de uno contra cero. Ya sea para tirar o para penetrar. Ese es nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que en esta situación, y voy a suponer que tú no hubieses podido llegar, que si has llegado. ¿Vale? Cuando él penetra, cuando él penetra, si tú me coges la línea de fondo como has hecho, o aunque tú hubieses quedado en la esquina, no me hubiese importado, pero ahora cógela. Cuando damos este pase, stop. En este momento, ya tenemos una ventaja numérica en aquel lado. Ahora, momentáneamente, tenemos 1, 2, 3, 4 contra 1, 2 y 3. Con lo cual la defensa tiene un problema. Si el ataque sabe disfrutar de la ventaja. ¿Sí? Si se hubiese quedado en la esquina para tirar, ocurre algo parecido. Porque, ¿cómo ha hecho Miguel la ayuda? ¿La ha hecho paralela o la ha hecho un poquito hacia arriba? ¿Vale? Si la hace del todo paralela, esto va a ser un tiro todas las veces. Si la hace un poquito hacia arriba, da el balón. Si la hace un poquito hacia arriba para parar la penetración, cuando él reciba en la esquina, ¿cómo estoy yo con respecto a su trayectoria al aro? Yo voy a intentar recuperar, pero entonces a la hora que tiene la penetración. Luego, si yo voy a recuperar el tiro que voy desde arriba, él va a tener la penetración línea, situación libre, situación de ventaja. Ya tiene una ventaja numérica. Momentáneamente. Luego hay que ver si somos capaces de disfrutar de ella. Pero cuando vamos hacia arriba, te la defiendo yo, cuando en estas situaciones donde vamos hacia arriba, voy a suponer que yo ni entro, o sea, sigue, 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 y tú se lo das. Y yo llego. ¿Cómo estoy con respecto al y al aro? Ya no hay ventaja. Porque tu propia situación, mi propia situación de atacar hacia arriba, me mete en situaciones donde yo sigo manteniendo a la defensa entre ellos y el aro. Por eso a mí me gusta ir siempre hacia la línea de fondo, en arrastrar gente a la línea de fondo. Porque cuando vienen ayudas, es como las rotaciones defensivas. Llega un momento que ya no tienen gente para llegar. Y eso es lo que quiero en ataque. ¿Qué es lo que ocurre con vuestros niños pequeños? ¿Por qué van a ir para arriba? Y ahora lo voy a enlazar con algo que ha dicho David sobre lo de pasar dentro. Quiero que os salgáis ahora un momento para que me vean y que me escuchen. Salir. Menos dos jugadores, salir. Vale. Coge balón, coge balón, coge balón y ahora tú me defiendes. Cuando él penetra, cuando él penetra, los niños tienen la sensación, además real, de que hacia atrás siempre hay pases. Y es cierto. Y es cierto. De hecho, en el entrenamiento de David ha habido una situación en el 5 para 5 que habéis jugado, una donde Miguel se ha parado en el tiro libre. Y donde ha querido recibir todo el mundo. De hecho, lo vamos a reproducir porque me gustó. Lo que pasa es que me hubiese gustado verlo en vivo y haberte parado y haberte... ¡Para! No, pero vamos. Miguel, coge balón. Vamos a reproducirla. Vale. Y colocaros donde queráis. No me importa. El resto, atacar y defender. Atacar y defender. Atacar y defender donde queráis. Vale. Vale. Y ahora vamos a simularlo. ¿Ok? Yo lo que quiero es lo siguiente. Miguel va a penetrar y va a parar ahí, en las letras. ¿Sí? Y os voy a decir lo que habéis hecho antes. Cuando él ha penetrado y ha hecho esto y de repente ha intentado buscar y no ha encontrado, en cuanto él ha girado, habéis hecho pum, pum, pum y pum. Sube. 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 ¿Qué han hecho todos? Le han ofrecido pases hacia atrás. Y está bien. Solo que hay una preocupación. ¿Qué hará cómo está el equipo para atacar después de una salida de un movimiento complejo o facilitador de la defensa? Hay que volver a construir. No hemos construido nada. Ahora, si solo es uno el que ofrece atrás, pero yo tengo a gente ofreciendo hacia adelante, como el balón salga de aquí hacia adelante, la defensa tiene un problema. Pasar hacia atrás siempre es fácil. ¿Por qué? Porque ¿qué les hemos enseñado a los niños en defensa? ¿A estar entre qué y qué? A estar entre hombre y aro. Como a mí me habéis enseñado a estar entre mi hombre y el aro, cuando alguien penetra, y ahora volvemos a lo que quería explicar, coge balón. Si cuando alguien penetra por aquí, por la izquierda, él sube, como a mí me han enseñado a estar entre él y el aro, este pase casi siempre va a estar liberado. Pero a una distancia donde no me vas a causar muchos problemas y encima donde yo permanezco entre tú y el aro. Pero esa liberación del espacio le da una falsa sensación de seguridad al jugador, que es que el pase existe. Pero claro, existe lo mismo, y ahora me lo llevo al extremo para que lo entendáis, como si colocaseis a un jugador, vete a la esquina de medio campo. Probablemente ese pase lo tengáis siempre, pero si os interesa jugar ahí, a mí no. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendéis el concepto de por qué no me gusta aquella? Además de que mete a defensa en los espacios de penetración, encima si logro recibir, tengo que volver a generar. Recordar que yo enseño para jugar contra los buenos, no contra los malos. Ahora, ¿esto puede resultar alguna vez? Sí. Por eso yo no le prohíbo que venga siempre. Eso sí, de cada diez, nueve, me acompañas a los ángulos de visión o me cortas, y una de vez en cuando a lo mejor te dejo venir hacia arriba. ¿Para qué? Para que él no se acostumbre. ¿Vale? ¿Qué van a hacer vuestros jugadores? Diez de cada diez se van a ir para arriba. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me encuentro entrenadores de formación en España que cuando esto ocurre, que cuando él penetra, subes, te meten al defensor y él tiene que parar de botar para buscar un pase, piensan que el problema es que no tiene suficiente técnica individual. No tiene recursos todavía. Yo digo, no, 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 no. El problema no es él. El problema soy yo que le he metido un defensor. Que es muy distinto. Y entonces yo no focalizo, claro, yo siempre puedo mejorarle individualmente. Pero aquí tiene fundamentos suficientes para resolver esto. Si yo no le hubiese invadido el espacio. Entonces lo que tengo que corregir es que tú no le invadas el espacio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está entendido? ¿Sí? Balón. No es de esta charla, pero ¿por qué para un niño, un adolescente, es difícil pasar interior? Miguel, te voy a hacer una pregunta. Porque ayer no me lo dijiste. Eres humilde. Entonces no quisiste decir que eras el más listo del equipo. Pero eres listo. ¿Sí? Si yo tengo que pasarte a ti... ¿Vale? Defiéndeme. Y tengo que... Defiende, defiende. A mí. Aquí. Vale. Y yo tengo que pasarte en el lateral. ¿Él con su posición corporal me limita el pase hacia la banda? ¿Él me limita el pase hacia la banda? No. ¿Verdad? De hecho, si quiere evitar este pase, ¿eh? Si quiere evitar este pase, ¿qué tendría que hacer con su cuerpo? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo va a hacer. Porque si hace eso para evitar ese pase, entonces yo me iría. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo único que tengo que esperar yo para poder pasarte a ti? Que tú te liberes de él. Porque yo hacia los lados ya estoy liberado de él. Luego, en el momento en que tú... Métete en la línea de pase. En el momento en que tú trabajes y tú te liberes, como él no es un obstáculo para mí, trabaja, haz lo que quieras, me da igual. En el momento en que tú te liberes ya tenemos una recepción. Luego, yo solo tengo que esperar a que tú te liberes. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre con los pases interiores? ¿Quién juega interior en este equipo? Muy bien. ¿Quién le defiende? Defiende. ¿Cómo defendéis? Para negar. Muy bien. Tres cuartos. Perfecto. Muy bien. Pero ahora mira qué ocurre. Ahora tú me defiendes a mí. Si él mantiene su posición que le han enseñado entre yo y el aro, ¿ahora cuántas líneas de pase tengo que rebasar? Pues ahora tengo que rebasar la de uno que encima va a estar pegado y pegándose. No como aquí, que jugamos con espacio. Aquí jugamos con el cuerpo. Jugamos con espacios muy reducidos, por eso utilizamos el cuerpo. Entonces, yo no solo tengo que esperar a que él se libere, que sería el esperar aquí a Miguel, sino que además yo ahora tengo que rebasar una segunda línea de pase. Que es que el ahora sí es un obstáculo para mí para meter un pase. Que es lo que ocurre con los niños cuando les metemos por primera vez pasar un balón interior. Que claro, antes decían, yo solo me tengo que fijar en él porque para acá estoy liberado. Ahora me tengo que fijar en él y en el mío. Que solo con su posición entre yo y el aro ya es un obstáculo. Entonces tengo un problema. Que me ha aumentado, me ha multiplicado la dificultad por dos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, cuando ya estamos entrenados, ¿verdad? Todo esto es muy fácil cuando estamos entrenados. ¿Sí? ¿Verdad? Cuando yo ya estoy entrenado, todo esto es muy fácil. Pero cuando un niño no está entrenado no es nada fácil. De hecho, es bastante complicado. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre la primera vez que intentamos meter un balón interior? Que la primera vez probablemente o me lo corte él o me lo corte él. Y entonces, ¿cuál es nuestra reacción como entrenadores? ¡Jota, no lo pierdas! Y entonces el niño asustado llega a la siguiente, llega a la siguiente, trabaja dos líneas, solo una línea, pues la fácil, la de una línea, hacia atrás. Y ahora enseñarles a pasar dentro. Tenéis que entender que ahí tiene que rebasar dos líneas de pase y que arriba solo una. Luego, si queréis que aprendan a pasar dentro, vais a tener que tener mucha paciencia porque van a perder balones. Lo mismo que los perdían al principio cuando pasaban fuera, pero cuando metemos el elemento interior ya llevan años pasando fuera. Entonces, esto ya lo tienen más o menos controlado y entonces nos molesta que pierdan balones metiendo el balón dentro. Vamos con el jugador interior. ¿Habéis entendido el concepto de no subir contra el balón? ¿El por qué? ¿Sí? Vale, pues me vuelvo a quedar con tres jugadores. El resto os podéis descansar. Muy bien. Balón en el lateral, Miguel. Muy bien. Vale. Defiende dentro. ¿Quieres defender tú? Defiende. Vale. Descansa. Quédate aquí. Ahora te uso. ¿Vale? Muy bien. Vamos a suponer que estamos jugando con un jugador interior, en el mismo lado del balón y cuando el balón está en un lateral. Claro, tú tienes la oportunidad de pasar, sea difícil o no, pero a veces puedes decidir qué, aparte de tirar, penetrar. Él puede decidir penetrar. ¿Sí? ¿Por dónde puedes penetrar, Miguel? Por los dos lados. Pues vamos a ver cómo debe reaccionar el pivot cuando en una posición interior se produce una penetración por mi lado. ¿Ok? ¿Sí? La norma que van a aplicar para cumplir con mis tres normas, porque recordar que todo se basa en cumplir tres normas, ¿vale? Es el anticírculo. Hasta ahora, cada vez que había una penetración, los jugadores del perímetro o jugador de poste bajo del lado contrario jugaban con norma del círculo. Es decir, nos movíamos en el mismo sentido del círculo que trazaba el balón. El poste bajo del mismo lado de balón se mueve en anticírculo. Es decir, en un círculo contrario a la dirección del balón. De tal manera que si Miguel penetra por fondo, por derecha, hacia dónde va su círculo. Uy, cómo me gusta esto. Uy, cómo me gusta esto. Cómo me gusta. Vosotros no lo sabéis. A los jugadores, su mamá o su papá les lava la camiseta con hierro. ¿Con ferro se dice aquí? ¿Con hierro? Hierro, como la barra de hierro para levantar pesas, ¿sí? No lo sabéis. Ellos no lo saben, pero llevan las camisetas cargadas de hierro. Y lo que es peor para ellos, en el campo hay imanes. De tal manera que cuando van con una camiseta cargada de hierro, en cuanto pasan cerca de un imán, ¿qué le pasa al hierro con un imán? Se pegan. Quiero que veáis. El primer imán del campo lo vais a ver ahora mismo. Quiero que hagas exactamente lo mismo que has hecho cuando yo o él hemos empezado a penetrar por fondo. Penetra. Penetra. ¿Dónde has ido? El imán del campo está aquí en el codo. Aquí hay un imán, ¿no lo veis? Es real. Este sí es de verdad, ¿eh? La alergia no. El imán es real. Y la camiseta de hierro es real. Y entonces en cuanto se van cerca del imán y... al imán. ¿Y aquí se quedan? Sí, luego os contaré otro, que espero que acontezca en pocos minutos. No, yo quiero un anticírculo. Pero vamos a repasar las normas. Porque la norma del círculo lo que hace es cumplir con las tres normas básicas. La primera, que un defensor no nos pueda defender a dos. Pero había una que era en la cara del balón, ¿sí? Mantenerme el mayor tiempo posible en los ángulos de visión del balón. ¿Cuál es el problema de cuando alguien penetra hacia la línea de fondo? Vamos, Miguel, vamos, Miguel. Que él se vaya al codo. Que en cuanto yo piso la zona... ¿Qué ha ocurrido? Que ya no te veo. No, 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 quito, 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 no pasa nada. Es más, si mis exteriores cumplen la norma del círculo, y ahora tú vas a jugar de exterior, juegas de exterior ahí en cabecera. Miguel, coge balón, ponte en posto de bajo. Si mis exteriores cumplen la norma del círculo cuando él penetra, ¿dónde tienes que moverte tú? Y si él viene aquí, ¿qué norma se incumple? Que uno nos defiende a dos. ¿Sí? Luego incumplimos la norma de que uno facilite defender a dos y que encima nos quedamos fuera de los ángulos de visión. Pero mirar, ¿dónde quieres que vaya él? No sabes. Cuando estamos aquí, ¿dónde vamos? Con la norma del círculo, cuando Miguel penetra, si yo estuviese aquí, ¿dónde vamos? Salvo que fuera una ayuda definitiva, que lo hablábamos ayer, ¿verdad? Queremos venir aquí, ¿no? ¿Sí? Pues mira qué fácil. Aunque yo no quiero que aprendas que tienes que ir ahí, porque no es ir ahí, es mantener la norma. Y esta es la diferencia entre explicar las cosas y no explicarlas. Que si no entienden por qué van a los sitios, cuando de repente cambien una o dos variables del juego no van a saber dónde ir. Mientras que si entienden los conceptos no van a tener ningún problema nunca. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es que hagas lo siguiente. Mira, mira. Normalmente os van a defender tres cuartos. Normalmente. ¿Vale? Si quieren negar, tampoco sé cómo van a defender. Cuando estamos aquí, pero de repente Miguel empieza a penetrar, ¿qué suele querer hacer él? Él quiere meterse por detrás para intentar ayudar. Porque si quiere seguir aquí, esto es mi consejo, yo lo que hago es que sello y te dejo todo el camino libre. Y encima, al rebote de ataque. Pero él va a hacer todo lo posible por salir de ahí. Eso es lo que hacen los buenos. Y recordad que yo enseño para jugar contra los buenos. ¿Sí? Los buenos, cuando yo estoy aquí y que está negando, de repente él ve la penetración y no sé si por delante o por detrás, pero intentará salir. Cuando él me libera a mí, ¿qué es lo que quiero yo? Sal a ayudar. Es que si no ayudas ya se está escapando. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero yo? Es pivotar interior para mantenerme en ángulos de visión, alejándome de él para que él no pueda defendernos a los dos. Y esto tiene un efecto colateral precioso. Yo no he desaparecido de sus ángulos de visión. Luego él, sin mirarme y solo mirando el aro, me sigue viendo para poder pasarme. Pero es que encima, si en este momento él decidiera lanzar... ¿Cómo estoy yo para ir al rebote de ataque? Al lado. Si yo... Vuelve Miguel. Penetra por fondo. Si yo, cuando él ayuda, tú sigues, yo me voy al limán. ¿Verdad? ¿Sí? Aparte de todo esto que ha hablado del espacio de los demás, ¿cuáles son las probabilidades que yo saliendo hacia el man? Si él tira, yo voy al rebote de ataque. ¿Cuántas veces un jugador que se va hacia afuera decide ir al rebote de ataque cuando se produce un lanzamiento mientras él está saliendo hacia afuera? Ya os lo digo yo. Una de cada cien. Y encima desaparezco de sus ángulos de visión. Anticírculo. ¿Bien? Ahora. Ahora. Tú puedes penetrar por fondo o puedes penetrar por centro. Si penetras por centro, ¿qué intenta...? ¡Bravo! Esto es lo que hará él. Si yo me quedo... ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Jota! Cuando él penetra al centro quiero que hagas lo que me has dicho. ¿Ok? ¡Da! 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 ¡Imán número 2! El short corner. Ellos no lo saben. Llevan camisetas de hierro y hay un imán aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me gusta el imán? ¿Lo prohíbo? No. Alguna vez es efectivo. ¿Por qué no me gusta el imán del short corner? Muy bien. Ahora yo voy a ser de defensor para que entendáis por qué no me gusta eso. ¿Vale? Yo soy el defensor. Tú atacas. Yo estoy negando. Cuando él penetra, yo abro a balón para intentar cerrar. Si tú te vas ahí, si tú te vas ahí, ¿dónde recupera un defensor a su hombre cuando cree que ha terminado su ayuda? Si yo decido ayudar momentáneamente liberando a mi hombre, ¿dónde lo voy a buscar una vez que creo que ha finalizado mi ayuda? ¿Alguna idea? Yo os lo digo donde lo dejé. Si yo lo dejé en un poste bajo, si yo estoy aquí, él penetra. No te muevas. No te muevas. Yo ayudo. Me centro en el balón. Ahora pienso que ya con mi ayuda y con lo que viene tú ya paras de votar. Imagínate, inmediatamente es donde lo dejé. Como lo dejé aquí, lo que voy a hacer es girar mi vista aquí para encontrarte. Si tú te vas al short corner, cuando yo echo la vista aquí para encontrarte, ¿qué es lo que ocurre? Que te veo. Digo, anda, estás un poco más lejos, pero ahí estás. Con lo cual siempre estoy en disposición de poder ir a recuperar. No sé si más rápido o más tarde. Pero yo he dicho que jugamos con la norma del anticírculo. Si su círculo va hacia allá, ir al short corner es el mismo círculo. Y yo, si soy poste bajo lado de balón, quiero el anticírculo. De tal manera que cuando esto ocurre, yo quiero pivotar para irme a la línea de fondo. ¿Para qué? Para aumentar la distancia. Y ahora que cuando él me quiera buscar donde me dejó, diga... Te vas al fondo, en el anticírculo. Que cuando yo haga esto y él se me vaya al fondo, cuando yo crea que lo paraba o haga esto, digo, ¡ahí va! ¿Dónde está? Pero ir al fondo, aparte de alargar las distancias y permitir al pequeño que en esta penetración, cuando él es doblar el balón a la línea de fondo, que entonces o vienen con ayudas y empiezan a rotar, con lo cual ya tenemos una ventaja numérica, o normalmente ahí no suelen llegar de ayudas desde el lado contrario. Lo único que hay que enseñarles es a sobre recepciones de fondo, a cómo volver a trayectorias de aro. Pero es que hay un efecto colateral. Muy chulo. Muy chulo. Y es el siguiente. Si cuando Miguel penetra, yo me voy al fondo y de repente él lanza porque quiere lanzar, ¡lanza! Soy yo el que puede entrar a bloquear el rebote de ataque. ¡Qué chollo! Porque ahora si yo soy el que le bloquea a él, yo en ataque lo cojo, ¿ahora cómo para mi lanzamiento a canasta? Luego, por todas estas cosas, yo juego el anticírculo con los jugadores en el poste debajo. Claro, ¿qué les cuesta si no les hemos enseñado desde pequeñitos? Que ellos creen que no son útiles cuando se vienen a la línea de fondo. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Ponte ahí a tirar. La esquina. Penetra. Dóblamelo aquí en el fondo. Me lo doblas o por dentro o por fuera, por donde tú quieras. Me lo doblas. Me lo doblas. Me lo das. Me lo das. Vale. Como él ahora viene desde arriba, ¿qué lado del aro me quieres defender? Claro, por naturaleza vas a venir por este, pero es que yo puedo venir aquí. Y como a alguien se le ocurra venir desde aquel lado, esto es un tiro todas las veces. Yo ahora voy a explicar esto. ¿Ok? ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de esa línea de fondo ahí escondido? Que es que tú no sabes por donde yo puedo acabar. Pero por naturaleza vas a venir por aquí. Como las ayudas vengan de allá, yo voy a tener tiradores. Y entonces voy con la norma que es la única excepción a las tres normas que os he marcado. Y es, en una penetración plana por línea de fondo, y ahora explico lo que es una penetración plana o cualquier cosa similar, la esquina del lado contrario siempre está ocupada. Una penetración plana es una penetración en la que cuando yo entro en la zona estoy entrando casi paralelo a lo que es la línea de fondo. En estas situaciones siempre quiero la esquina contraria ocupada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay manera de defender a ese señor salvo que estemos pegados a él. Y lo voy a explicar. Y lo voy a explicar. Me vais a dejar un poquito de sitio, porque lo voy a exagerar mucho. ¿Vale? Bueno, no sé si me va a valer. Os lo voy a llevar al extremo, que además es una parte del juego, es el saque de fondo. Los profesionales, cuando sacamos de fondo, siempre ponemos a un tirador en la esquina contraria donde sacamos, ya sea estático o dinámico, pero siempre ocupamos la esquina contraria. ¿Por qué lo hacemos? Miguel, dame balón. Muy bien. ¿Eres buen defensor? ¿No? ¿Tú sí? Muy bien. Miguel, esquina. Es más, como yo soy diestro... Ponte en el otro lado. Porque tú manejas las dos manos, pero yo no. Tú le defiendes a él. Y entonces... ¿Se llamaba él? ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel. Ok. A ti te han enseñado a formar un triángulo, ¿verdad? ¿Os acordáis de ayer? Sí. Saca un pequeño. Que venga un pequeño. Un pequeño. Uno bueno. No, no, no. Uno bueno. Uno de los buenos. Venga, va. Que además estuvo ayer atento, que si no tengo que explicarlo todo. Defiende, triángulo. Deféndelo un triángulo. Si defiendes un triángulo, ¿sabes qué es lo que pasa con eso? Que tú no estás formando un triángulo con él. Mira, 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 mira. Si tú defiendes así, se acabó. Triple. Adiós. Triple. Pero porque no has mantenido el triángulo. Si mantienes un triángulo inverso, que es lo que hacemos los vistos de los entrenadores, ahora cambiamos la orientación del triángulo. No, así mantengo un triángulo. ¿Sí? Así no solo evitas el pase. No solo no lo evitas. Estás en la misma circunstancia. Dámelo. Es verdad que te va a pillar viéndolo. Pero así no solo no lo evitas, que te va a tirar, sino que además no puedes defender nada de lo que está ocurriendo de cortes. Porque te has olvidado del campo. ¿Sí? ¿Ok? Dame. No, no. Oye, olvídate del campo. Mantén un triángulo con él. Olvídate del campo. Mantén un triángulo con él. Muy bien. Pero claro, no les gusta defender ahí. ¿Por qué? Porque no pueden defender cortes. Con lo cual hacen lo que ha hecho antes, que es que se meten en el campo. Pero cuando se meten en el campo, como yo puedo echarme para atrás todo lo que quiera, este pase siempre existe. No lo pueden defender. No pueden defenderlo. Es imposible. Con las normas básicas de defensa no pueden defenderlo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la única manera de defender esto? Que él se vaya pegando. Dámelo. Que él se vaya juntando. No, no. Olvídate. Es que ahí no vas a... Si me defiendes aquí, mira. Es que lo tienes que entender, porque si no, saca Mario. Si tú defiendes ahí y de repente yo me voy de mi dispensor y corto, ¿cómo me vas a ayudar? Tu entrenador te mata, ¿eh? Si tú estás cerca a un tío corta y tú no lo tocas, tu entrenador te mata, porque voy a recibir y voy a hacer un mate, ¿eh? Luego, ojo con estar lejos. ¿Sí? Te voy a llevar a la misma situación de todas formas. Claro, ahora, como yo, primera vez de fondo, con esa posición, triple. 3-0. Segunda vez que sacamos de fondo, tú no eres muy listo, 6-0. Si tú haces eso, mandaré cortar. Y mira, y mira, y mira, y mira, y además no solo mando cortar. 9-0. Porque yo me puedo ir para atrás todo lo que yo quiera. ¡Ah! Claro. Pero es que antes permitías las dos. Ahora solo permites una, que son los cortes, pero él ya no tira. Ya sé que te he llevado, claro, joder, es que soy bueno, tío. Pero ahora por lo menos, ya me has quitado el triple. Y claro, para quitarme el triple, yo te he sacado de la defensa. Esa es mi ventaja. Porque si no, no vas a poder defender el triple. ¿Entendido el concepto? Muy bien. Pues ahora, ¿por qué quiero la esquina contraria ocupada cuando hay una penetración plana por línea de fondo? Porque si cuando yo penetro... Ahora me vas a ayudar. ¿Vale? Si cuando yo penetro, me estoy yendo de él, él viene. ¿Quién me impide sacar el brazo por fuera del campo? ¿Quién me impide incluso, si os gusta saltar, quién me impide incluso, cuando él viene a la ayuda, que yo salga del campo para buscar ese pase? ¿Quién me lo impide? ¡Nadie! Y lo que he hecho es simular, o con mi brazo, o con mi salto, el saque de fondo. ¿Y cuál es la única manera de defender a un tirador en la esquina contraria en un saque de fondo? Estando pegadito a él. Los buenos, los profesionales, y me lo decía Rui el otro día, claro, ya preparamos las defensas para venirnos pegados a estos. ¿A costa de qué? De liberar espacios. Entonces, si veis profesionales, ya no veréis ayudas aquí. Las ayudas ya van directamente a cerrar cerquita de la esquina para que esos pases no entren. ¿Ok? ¿Entendido? Por eso, en una penetración plana, la esquina contraria siempre está ocupada, para ofrecerme a mí una salida. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Sí? Pues yo ya os he contado todo. Ya no hay más. Si ahora cumplís todo esto, vosotros tenéis un spacing de narices. Y ahora dependerá ya de su capacidad de meter o de escaparse para que seáis mejores o peores. Pero ya no habrá un compañero que esté fastidiando a otro. Ya no habrá. Si lo cumplen, claro, ahora hay que trabajar para que lo cumplan. Y eso lleva tiempo, ¿eh? Que yo lo tengo muy claro aquí, ¿eh? Pero tienen que ejecutar ellos. Lo tienen que ejecutar ellos. Pero no venga, ahora vamos con las putadas. Y ahora vamos a suponer que vosotros tenéis un equipo donde queréis trabajar con dos pivots. Entonces, Miguel tiene el balón en el lateral, tú juegas poste bajo en este lado. Bueno, vamos a poner pivota ahora, ¿vale? Ponte poste bajo y tú juegas poste bajo al lado contrario. ¿Ok? ¿Sí? Hola. Hola. Que no pica. Que no pica. Ellos creen que da igual y no da igual. No es lo mismo, aunque ya está por detrás del tablero, no es lo mismo esto, que esto. 25 centímetros hacen la diferencia. 25 centímetros hacen la diferencia. ¿Ok? Balón. Ahora, si él penetra por la línea de fondo y vosotros cumplís los dos vuestras normas... Estuvo ayer. Estabas durmiendo. Estabas durmiendo. Métete. Es que me han dado ya la alerta de diez minutos y no puedo perder tiempo. Fuera. ¿Vale? Vuelve. Si tú cumples la norma y él cumple su norma, cuando él penetra la línea de fondo, ¿dónde tienes que ir tú? ¡Será el imán! No lo saben. Llevan la camiseta de hierro. Anticírculo. Al imán no. No vayas al imán. A los ángulos de visión del balón. Para que si él tira, pueda ir a meterla para abajo. Desde ahí, desde ahí vas a joder los espacios de los de fuera. Vale solo dos puntos y encima no vas a ir al rebote de ataque. ¿Sí? ¿Y tú qué vas a hacer? Mantén tu norma. ¿Cuál es su norma? Círculo. ¿Hacia dónde tendrías que ir? ¿Hacia dónde tienes que ir? Anticírculo. Pim, pom, pim, pom, pim. Incumplimiento norma número uno. ¿Quién modifica? ¿Quién modifica? No podemos incumplir la norma número uno. Porque aquí un defensor, alguien vendría a ayudar y el otro, el de él, se metería aquí y nos defendería a los dos. ¿Sí? No me gusta. ¿Quién de los dos va a modificar su norma? ¿Y por qué? ¿Quién va a cambiar su norma y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el que ve. El de atrás, ¿por qué es el que ve todo? Yo, que estoy pendiente del balón, no sé lo que tengo detrás. Pero él, que está detrás, sí ve a quien tiene en medio. Y como él conoce las normas del equipo y sabe que él va a ir ahí, si vas muy arriba, van a venir las ayudas. Las segundas ayudas van a estar bajando. Si tú vienes muy arriba, me vas a meter a mí en la ayuda. Luego tienes que ir lo suficientemente arriba para dejar sitio con él, lo suficientemente abajo, para que no facilitar que yo me pueda meter en la segunda. ¿Entendido, entrenadores, esto? Porque es clave, ¿eh? ¿Vale? Ahora, yo que lo veo, digo, ponte en el semicírculo. Stop. Yo no puedo ir ahí. Entonces, tu reacción ahora sí, el imán. Pero hay una norma que dice, que es la excepción, que en una penetración plana por línea de fondo, hay que tener la esquina contraria ocupada, ¿sí? ¿Quién está cumpliendo la norma ahora? Aunque no sea la esquina, short corner, porque quiero que tires. Si él es un tirador de tres, se puede abrir la esquina. Si no, me vale ahí, porque este efecto es exactamente el mismo. Ahora, tendríais que enlazar. Si tuvieseis a alguien, si tuvieseis a alguien que cuando se produjo la penetración estuviera aquí, ¿qué tendría que hacer? Teóricamente, si mantiene la norma del círculo, porque él va a izquierdas, yo tendría que subir. Pero puedo pensar, como es una penetración plana y tengo que cumplir la norma de la esquina, me tengo que quedar. Pero como yo estoy viendo todo, sé que él va a venir aquí a ocuparlo. Ya está cumplida la norma, compro la segunda norma. Y ahora tiene línea de pase, línea de pase, y si trabajo bien con respecto a él, línea de pase. Y hará que decida qué quiere hacer, no lo sé. Si me pasará, te pasará a ti, si le pasará a él, no lo sé. Porque esto es el juego. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ha habido alguien que haya estado atento a todo esto? Salir dos. Venga, vamos a ver qué ocurre, ya acabo. Vamos a darle dos cinco para ceros, a ver si somos capaces de mantener las normas. Va a ser difícil, no lo han entrenado nunca, suelo escucharme a mí, no es fácil. ¿Vale? Pero, vamos a ver qué ocurre. Jugar cinco contra cero. Jugar cinco contra cero. Va, dale, juega, juega. Esto es lo que pasa en el pasar y cortar. ¿Sí? Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo. Que cuando yo doy un pase y corto, no entiendo que normalmente cuando el defensor me ha controlado casi todo el camino, se va a relajar en los últimos segundos. Y que mi verdadera ventaja no está en el camino. Mi verdadera ventaja está en el camino. Pero, ¿qué hacen la mayoría los jugadores? Son vagos. Son lazy, no sé, porque vagos aquí no sé si significa lo mismo, ¿no? ¿Vale? No quieren trabajar. Entonces, ¿qué hacen? Lo doy, corto, no miro. Y encima, en vez de llegar hasta el final, me voy. Y entonces, mira. Ve ahí, ve ahí, ve ahí, ve ahí, ve ahí, ve ahí, ve ahí. Entonces, mirar, mirar qué ocurre. No, no. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Aquí, dalo. Dalo. Corta. Yo defiendo. Stop. Y ahora él aquí se marcha. Justo cuando él se marcha, ahora yo me quedo sin hacer nada más. ¿Y cómo estoy colocado en defensa? Gracias. No me ha hecho trabajar. Me ha dejado colocado en ayuda sin hacerme trabajar. Yo soy defensor. Gracias. Ahora mira. Tú lo das. Tú lo das. Cortas. Yo te tengo que controlar. Tú sigues cortando. Yo te tengo que controlar. Y ahora te me metes en la línea de fondo, que no da alergia, y yo tengo que llegar hasta aquí. Y ahora no sé dónde vas a salir. Stephen Curry saldría ahí. Y como yo no sé dónde vas a salir, yo no me puedo colocar en ayuda para proteger la penetración. Pero os da alergia. Termino con esto. Por ahí va. Norma para quien penetra y descarga. Dámelo. Norma para quien penetra y descarga. Nunca volver sobre tus pasos. Nunca vuelvo sobre mis pasos. Nunca me quedo. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo sobre mis pasos, me estoy escapando de Miguel. Me estoy escapando de Miguel. Lo suelto. Miguel se para aquí. Y yo me voy para atrás sobre mis pasos. ¿Cómo está colocado Miguel sin hacer nada con respecto al balón? En la situación ideal de ayuda. Mierda. Cuando un jugador tiene que defender uno para uno y alguien descarga, tiene medio segundo de decir, no me la han metido a mí. Y se relaja. Stephen Curry y los Warriors lo saben muy bien. Y cada vez que descargan sin parar, y cada vez que descargan, y ahora juega conmigo, porque voy a ir a la esquina. ¿Sí? Tú recibes en la esquina, pero yo luego voy a ir a tu esquina. Esto es lo que hace Stephen Curry y los Warriors. Cuando se van en uno para uno, sueltan el balón. Y como saben que él se relaja, él sigue corriendo. ¡Adiós! ¡Bum! Aprovechan el medio segundo de descanso del defensor. Para ir a un sitio donde solo puede estar si ha corrido conmigo. ¡Hasta luego! ¿Sí? Luego, mi consejo es... Ocupáis ángulos. Esto de los Warriors es avanzado porque van al lado fuerte. Y lo tienen entrenado. Es norma. ¿Sí? Si no sabéis dónde ir... Si no sabéis dónde ir... Lo mejor de todo... Penetro. Descargo. Y sin parar a la línea de fondo. Y en la línea de fondo abro y miro. Porque si él no viene a defender aquí... Si él se quiere quedar por ahí abajo... Ya están muertos. Si quiere venir aquí... No puede defender. Y ahora yo decido... Si tú hicieses algo hacia ella, puedo ir al lado fuerte. Si de repente empezamos a rotar, me voy al lado débil. Y además en un ángulo donde yo te obliga a tener que salir. En vez de a la esquina, que es lo natural, que si se queda, ya está metido en ayuda. Esto es baloncesto. Esto es baloncesto. Cuando el jugador empieza a pensar en todo esto, a cómo fastidiar a la defensa, esto es baloncesto. Todo lo demás, todo lo demás es jugar en el parque. Y vosotros sois entrenadores. Y vosotros no enseñáis para jugar en el parque. Vosotros jugáis para hacerles mejores cada día. Y les tenéis que enseñar la técnica, les tenéis que enseñar a leer el juego a tal punto que faciliten las acciones de sus compañeros y fastidien la defensa. No que faciliten constantemente la defensa y jodan a sus compañeros. Y os sorprendería ver cuántas veces nos estamos jodiendo a nuestros propios compañeros. No tengo más tiempo. No te has enterado de nada. No pasa nada. Yo hablo español, tú portugués. Rota, muy sinceramente, cerramos con llave de oro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Plazer. Sólo un breve nota. Rota mostró a nosotros aquí cosas que no son habituales. No vamos estar aquí a decir unos a los otros. Ya teníamos pensado nisto todo porque no es verdad. Nos sabemos que no es verdad. Mostrou-nos aquí cosas que no son habituales. Ahora, lo importante es que faça un sentido. No coletivo que faça un sentido. Y dos preocupaciones que él teve. O detalle. No sé si son 20, si son 25 centímetros. O detalle. Y hacer los jugadores ver por qué es que es de la manera. Hacer los jugadores ver. Hacer a jugar. Volte a decir la misma cosa que antes. Hacer a jugar es una cosa. Hacer a jugar es una cosa. Hacer a jugar, enseñar a movimientos. Es otra cosa muy diferente. Muchas gracias. Vosotros. Obrigado. A ver. Muchas gracias. Me imagino que no hay preguntas, pero el caché me exige que pregunte si hay preguntas. Si hay preguntas, sed valientes porque me voy. Ay, me gusta. Cristina. Diz, diz, diz que yo tengo que explicar. La situación en que dos jugadores interiores parecieron que estaban en la misma línea. Estaban en la misma línea. Hay que salir de ella. La norma se mantiene. Ha habido un momento que estaban en la misma línea. Estaban los dos en la misma línea. En la penetración. Bien, vale. Estás muy buena. Estás muy buena. Porque no pasa nada en el fondo. Pero te voy a explicar por qué. Porque en realidad están en la misma línea de una forma falsa. ¿Y por qué están en la misma línea de una forma falsa? Porque yo por el fondo, yo por el fondo, salir tres, por favor. Tres. 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 Te voy a poner una situación donde eso se puede dar. ¿Ok? Ponte en el short corner. Short corner. Un poquito más para allá. Short corner. Aquí, en el corner corto que llaman los americanos. Aquí. Para tirar. Para poder tirar. Tú tienes que estar fuera de la proyección. Eso es. ¿Vale? Y vamos a superar. Esto no se va. Pero para que lo entiendas. ¿Vale? Y yo penetro plano. Por línea de fondo. Quito, 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 quito. No te muevas. Son la misma línea, ¿verdad? De hecho, si quieres, lo ponemos en la línea de tres. No te preocupes. Porque no vale para explicarlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por la línea de fondo, nadie me va a frenar esto. Y ahora la pregunta es, ¿son la misma línea? Vale, pues ponla. ¿Quieres bajar? Pero esto entenderlo también, ¿eh? Porque se puede dar y no son la misma línea. Por el tema de que yo puedo sacar el balón por la línea del campo. La situación era esta, ¿cierto? La situación era esta. Con el balón ahí. Esta. La misma línea. ¿Cómo reacciona? Es que yo aquel no lo quiero ahí. No. Hubo una situación que no los hiciste, pero ellos estaban así. Pero esto para el balón no es la misma línea. Esto para el balón, esto es una línea. Y esta es una línea distinta. No es la misma línea. Baja. Baja, 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 baja. Baja. Si no te vas a ir con la duda. Te vas a ir con la duda. Un aplauso. Muévete. Coloca. Como tú quieras. No pasa nada. Sí. O sea, yo penetro por aquí. Yo penetro. Tú di cómo se mueven. Sí. Y había alguien en el extremo. Poner a alguien en la línea de fondo. Sí. Si esto da, primero, aquel tiene que reaccionar. Ponte un poco más. Stop. Pero como es la línea de fondo, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo estos pases no los suelo dar aquí. Me suele venir una ayuda. Jorge, ven un momento aquí, por favor. La ayuda, ¿cómo suele venir? Recta, ¿sí? Luego, yo no puedo pasar así. No puedo. La ayuda me va a venir recta. Porque si no viene la ayuda, yo acabo. Voy, voy. Ah, no. Eso, vale. Ahora voy con eso. Pero en esta, ¿qué es lo que ocurre? Que como yo puedo salir por fuera del campo, con la mano, ahora es como si yo estuviese aquí. Y al estar aquí, son líneas distintas. Y esto solo ocurre con la línea de fondo. No ocurre en ningún otro sitio. Por la banda, en un momento determinado, pero no vas a jugar. ¿Vale? Ahora, ponte aquí y ponte detrás. Dame balón. Podías pensar que cuando él se mete en la esquina, en el, perdón, ahí, ok, depende de dónde esté él, sube, 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 están en línea. Pero el objetivo de él, ahora, yo ahora le podría pedir salir de la línea. ¿Cómo me gustaría que entrara y saliera por la línea de fondo? Que jugases un metro hacia el aro. Un metro hacia el aro. Sí, ahora ya no es la misma línea y si se descuidan un poco, yo lo puedo meter. No es fácil. ¿Vale? Pero, pero, en esta situación, ¿cuál es el objetivo de estar en la línea de fondo de él? ¿Es ofrecer una línea de pase o sacar a la defensa de ayudas? No lo hago objetivo. Pero el que te pase a ver, lo destruirás. Miren, miren, si estás así, no lo puedes ver, vas a romperte el cuello. Esto es, esto es lo que va a ocurrir. Con lo cual, el objetivo de que él esté ahí es romper tu ayuda. Si yo lo mando subir, que lo puedo mandar subir, ¿vale? Te estoy metiendo a ti en la situación natural de ayuda, no me interesa. ¿Vale? Con lo cual, si tú te quedas en la línea de fondo, ¿quién es el que trabajaría para romper esta línea? Yo. Yo sería el que trabajaría para romper la línea. Solo con esto, ya no son la misma línea. Solo con esto, ya ahora, sí. Mario, métete a defender en una situación normal de romper cuello. Hacia arriba, hacia arriba, en una situación natural de ayuda. Solo con esto, si ahora está atento, igual acabamos. Y es verdad que puede haber un momento que estén en la línea. El responsable en esta situación de romper la línea, balón. ¿Ok? 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 Muchas gracias. Pessoal, vamos pedirnos de él como él merece, ¿eh? ¿Vale? Gracias. 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 Un placer. Ok. 5 minutos para a cerimónio de encerramento. Os jovens, todos aquí, se fases favor. Todos, todos aquí. Rápido. Gracias. 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 Gracias.